Sé que debemos ser más fuertes Por intentar aquí en mi mente Y no pensar que ya no estás Que ahora todo es diferente Que te he perdido para siempre Y que al final no queda más Que arrancar de mi memoria lo que fuimos Y tratar de encontrar otro camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil ¡Oh! 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 Aunque ya ha pasado el tiempo Vivo aún de tu recuerdo mi corazón Aún no dice adiós Sé que no debo extrañar lo que un día fuimos Porque lejos Porque lejos tú ya estás en mi camino Si fuera fácil Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor ¡Oh! ¡Oh! Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte Deseando que no amarte fuera fácil Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor ¡Oh! ¡Oh! Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil ¡Oh! 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 Gracias.